A partir del martes ya iniciamos con el puente, con estas obras del puente, nosotros igual iniciamos con el operativo de tránsito. Como les comentábamos, la ruta alterna de oriente a poniente viene siendo Encinas, Reyes hacia el norte, Gastón Madrid hacia el poniente y Volpe Victoria otra vez hacia el sur para ingresar otra vez a Encinas. La ruta que viene siendo de poniente a oriente en la primera etapa de los trabajos continúa normal por la circulación normal por los carriles del lado sur. En la segunda etapa lo único que va a cambiar es que la circulación de poniente a oriente que viene por los carriles del lado sur no más se va a cambiar a los carriles del lado norte, pero va a circular igual por el Luis Encinas. Y en la tercera etapa se regresa como es la primera, hacia los carriles del lado sur no, desde la circulación de oriente a poniente, desde que inician las obras va a estar cerrada y va a hacerse la desviación. Te lo vuelvo a repetir, es Reyes hacia el norte, Gastón Madrid hacia el poniente y Volpe Victoria otra vez hacia el sur para incorporarse a Luis Encinas. La circulación del Navarrete de la reforma a Luis Encinas va a permanecer cerrada, todo lo que dure la obra.